El 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, sin embargo muy pocos saben que estos ayudan a controlar inundaciones, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero que causa el cambio climático. Lamentablemente el ignorar estos beneficios ha provocado que sean amenazados por el mismo ser humano. Los humedales son ecosistemas vitales en los que el agua es el principal factor que controla el medio y la vida tanto vegetal como animal que ahí se encuentra. Muchos de ellos importantes para la agricultura y la pesca. Son áreas que se distribuyen en las partes bajas de los cuerpos terrestres y que se constituyen por vegetación que está adaptada a sobrevivir en condiciones de alta concentración de agua, diríamos nosotros. La importancia de los humedales radica en que ayudan al control de inundaciones, pues actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia. Estas zonas sirven también para la recarga y descarga de acuíferos, además de que desempeñan una importante función en la recarga hidrológica del suelo, control de erosión, así como retención de sedimentos y nutrientes. Sobre todos estos beneficios, destaca su contribución a frenar el cambio climático. Los humedales almacenan gran cantidad de carbono que de otro modo pasaría en la atmósfera, por lo tanto, reducen la emisión de gases de efecto invernadero. En un intento por proteger estos ecosistemas, el 2 de febrero de 1971, se firmó el convenio sobre humedales, siendo uno de los primeros pactos ambientales a nivel internacional. Por esta razón, el 2 de febrero de cada año se conmemora la fecha en que se adoptó la convención. El lema para este 2011 es los humedales y los bosques, ya que fue proclamado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Bosques. El convenio, también llamado Ramsar, reconoce cinco tipos de humedales, los marinos, estuarinos, lacustres, ribereños y palustres. Sus aguas pueden ser dulces o saladas. Actualmente México cuenta con 130 humedales, lo que representa una superficie aproximada de más de 8 millones de hectáreas y están situados en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Veracruz y Morelos. Aquí en el Distrito Federal también se ubican dos de estos ecosistemas. Sobrevive en condiciones de mucha humedad, en el suelo. Hay especies, no todas las especies sobreviven ante esas condiciones. En el caso del Distrito Federal, las zonas que ponemos humedales, que son básicamente Tláhuac y Xochimilco, en esas condiciones, tanto la materia orgánica disponible, los alimentos que hay para la fauna, son considerables. Entonces ahí se transforma en un elemento importante, digamos, aves migratorias o aves lúmicas que están desarrollándose en ese ecosistema. El desconocimiento de su importancia para la naturaleza y los seres humanos ha provocado que durante años el hombre realice acciones que lleven a su desaparición, como a la edificación de diferentes tipos de construcciones en estas zonas. El riesgo siempre está latente. La circunstancia aquí en el Distrito Federal es que están siendo sujetos de atención ya por parte de la sociedad. En este caso la Comisión Nacional Forestal tiene programas que inciden sobre ese tipo de ecosistemas. Y la idea que se tiene es un poco proteger las cuencas de captación para evitar la erosión. Al evitar la erosión se evita que se contamine, vamos a decir, los cuerpos de agua. La pérdida de estos ecosistemas ha puesto en peligro de extinción una parte muy importante de las especies de fauna que dependen de las zonas húmedas como aves y peces. Para TBCN, Lisette Avila García.